No deberíamos de buscar un... Vale, por dios. Vale. ¿Qué podemos esperar de esto? Nada bueno. No sé ni qué botones hay que usar. ¿Esto qué pasa? Hola. ¿Han cogido a alguien ya? De verdad que no sé cómo se corre. Ah, vale. Pero lo he agachado. Ostras, me ha cagado vivo. Ya han cogido a alguien, a la puta. Esto no hace nada. Esto no hace nada. Eh... ¿Qué hago yo? Pues... ¿Cómo corrías? Vale. Pues venirme por aquí lejos. ¿Solvamos a ese? No sé. No sé para qué sirve agacharte si... Si no hay donde esconderte ese. Debería darle un poquito más de volumen. Vale. No hay problema, men. No hay problema, men. Te voy a salvar la vida, men. No hay problema. Ya que no sé jugar. O sea, acabo de morir, ¿verdad? ¿Cómo subo ahí? A la puta. ¿Cómo salto? Eh... Joder, vaya controles, ¿no? Oye, yo no debería de encender unos generadores o alguna mierda así. ¿Este sitio? Eh... No... Buena partida. O sea... Ya han cogido a otro, parece. Pues esto va bien. He cogido un botín. Perfecto. Perfectísimo. ¿Puedo colgar yo ya? ¿Terminemos antes? Esos son compis. ¿Por qué venís conmigo, compis? ¿Por qué vienen conmigo? Vamos a ver si llega... Ah, vale. Mira, me aparece ahí el tiempo o no. No lo sé. Yo estoy yendo experimentando... Me la suda todo. A unos niveles... Se acaba de morir otra vez. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto es algo, ¿no? Purificar tótem. ¿Purificar tótem? Y esto... Como bien veis, no tengo la menor idea de... De qué estoy haciendo en este juego. No tengo la menor idea. Hola... ¡Purificación! ¿Pulificación? Vale. Pulificación es un nombre. ¿Y bien? ¿Se ha salvado o qué? ¿No deberíamos de buscar un...? Madre por dios. Vale. ¿Qué hago? Está yendo a un compañero a ayudarle. Por lo que yo me voy a ocultar aquí, ¿os parece? Yo creo que es la mejor idea. Lo de los generadores es que... ¿Qué estoy haciendo? He hecho una marca. Esto no hace nada. Esto hace otra gilipollez. Bueno, no sé jugar este videojuego. ¿Lo tenemos allí? ¿Ese hombre? Hasta luego. ¡Oh! Mira. ¡Oh! Soy... El reparador. Sé que no debería de jugármela tanto reparando tanto. Esto tarda tres años y medio, ¿verdad? En reparar. A la puta. Vale. Tú eres gilipollas. Tú eres gilipollas. A mí me dejan en paz, loco. Venga. Distracción. A ver tú la distracción que te están marcando. No. ¡Hala! Venga. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¡Bueno! ¡Hala! 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 ¿Pero será que...? ¿Será jodía? ¿Será jodía? Madre mía. Eh... ¿Cómo puedo rescatar a esos muchachos? Es que... Ese becho está por aquí. Ahora salgo cuando... ¿Por qué no salgo ahora? Eh... Es que escucho cosas, ¿vale? Debería de ayudar al compañero, pero no puedo subir por aquí. Y ya le va a ayudar a uno, así que yo voy a... A generar reparación. En el generador. Vale. Uy, qué máquina reparada, eh. Bueno, 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 bueno. Combo, combo, combo. Combo que... Va a venir para acá y nos va a reventar esta muchacha. Mira eso. Coño. Eso no ha sido bueno. Eh... Yo no sabía que pasaba eso. Ah, vale. Eso es bueno para cuando venga la... La tipa esta, ¿verdad? Sí, hijo mío, ponte ahí, ponte ahí. ¡Hala! ¡Venga! Todavía podemos. Todo o nada. ¡Haz de puta! ¡Ya! ¡Me voy! Valente, tío, mierda. Ya va a darle otro cascote a eso. Madre mía. ¿Que hay dos? ¿O... Me lo ha parecido a mí? No, me lo ha parecido a mí. Puede que seamos un poco agoníes. Somos un poco agoníes. ¿Eso es un tío o es un malo? Vaya. Vaya. Bueno, mientras le das a ese nota... Vamos a trabajar nosotros dos, ¿te parece? Venga, compañero. Y es posible que no explote. ¡Vamos! ¿Y ahora qué hacemos? Yo te sigo, amigo. ¿Ya nos podemos ir? ¿Qué haces, mazo? ¿Qué está sacando allí? Pues no tengo la menor idea de qué está haciendo este hombre. Pero vale. Está buscando cosas. Yo, como no sé dónde están las cosas, pues... A mí no me mire, eh, compañero. Yo no tengo ni idea de qué hacer con la vida. Yo te sigo. Yo te sigo. Soy tu sombra. Venga. Se supone que esta corría más estando agachada. Eso es mentira. Cochina. Pero de las grandes, ¿no? Sí. Ya veo. Vaya maquinón. Fiera. ¿Dónde estamos yendo, amigo? Llevas un botiquín como yo. Me siento cercano a ti. Es que como no... Esta es mi primera partida, o sea... No sé si se está grabando bien siquiera, o sea que... Venga. Que hay que reparar otro. No me digas eso, que me salgo de juego, eh. Se escucha... Se escucha una loca. Este hombre se ha ido. Síguelo a él. ¿Por qué me sigues a mí? Bueno, pues habrá que correr. Se está acercando a mí. Eh... Bueno, ahora sí que corro. Perfecto. Creo que estoy muerto. Llego a algún lado o... O... Me muero. Oh. Que puedo saltar. Una puta que lo parió. No hay más... No hay más. No hay más. ¡Hola! Bueno, vaya animación más buena... Más buena, buena. Bueno, pues nada. Contoneo. ¡Suéltame, puta! Pues me cuelgan. Eso no tiene que doler tanto, amiga Eh, ¿cuándo me huyo? Pues yo creo que ya me muero, ¿no? Intenta huir ¡Loca! ¡Loca! Pero no, ¿qué le estoy dando, loco? Venga, vete a la mierda, hombre ¡Vete a la mierda! Vete a la mierda, vete a la mierda, hombre La verdad es que no entiendo el lor de este juego Pero vale ¡Sacrificado! Bueno, pero por un bien mayor, ¿verdad? Como veis, primera partida Yo... No sé, no sé cómo va esto En fin Espero que os haya gustado No sé cómo se desbloquean los otros personajes siquiera No sé si tienes que comprarlo en la tienda o yo qué sé Da igual, eh... ¡Uh! Subo de nivel Perfecto Me han dado cosas Yo qué sé Estupendo Ojalá Espero que os haya gustado Ya sabéis que les favorito ayuda un montón En arroba, aquí me he hecho Me comentáis lo que queráis en Twitter Y si os gusta mi contenido Suscribíos y dadle a la campanita Pues... Mira eso No sé qué Yo iba sin a un hato y sin nada Yo... Déjame en paz, tío Nos vemos No sé